La Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, ha inaugurado en su sede de San Carlos Borromeo una exposición sobre Marie Curie, la primera mujer ganadora de un premio Nobel en 1903, a la que ha asistido el nieto de la investigadora Pierre Joliot Curie, de 81 años. La muestra recoge la infancia y juventud de Marie Curie en Polonia y su llegada a Francia, su matrimonio con Pierre Curie y su labor común de investigación, la trágica muerte de Pierre Curie, el segundo Nobel que obtuvo ella en solitario en 1911, la labor que desarrolló en la Primera Guerra Mundial y los últimos años de su vida, en los que viajó por todo el mundo como embajadora de la ciencia. Su nieto, que tenía dos años cuando Marie Curie falleció, se ha mostrado muy contento de ver la exposición y ha destacado igualmente la extraordinaria pareja que formaron sus abuelos. Es decir, de evoquer el extraordinario couple conforme Pierre y Marie Curie y yo pienso que esta exposición rende todo bien homenaje a este couple extraordinario y después a la carrera brillante y importante de Marie Curie después de la muerte de su marido. Marie Curie fue la primera mujer que dio clases en la Sorbona y tuvo dificultades para imponerse en las aulas en una comunidad casi masculina y gracias a ella, como ha destacado su nieto, muchas mujeres tuvieron acceso al área de la ciencia pero aún queda mucho camino por recorrer. Por su lado, la comisaria de la exposición, Ana Ortega, ha subrayado la encomiable labor de Marie Curie en la Primera Guerra Mundial, que puede ser un perfecto ejemplo para muchas jóvenes de hoy. Porque creemos que el personaje de Madame Curie es un personaje que puede ser imitado tanto por varones como por mujeres. Gracias a ella se pueden localizar las metrallas de los enfermos, evitan numerosísimas amputaciones. En definitiva, ella nunca se quiso quedar con el dinero logrado por sus investigaciones y siempre lo cedió. No patentó sus descubrimientos y siempre lo cedió a la ciencia y en beneficio de los más necesitados. La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo viernes 28 de junio, ha sido organizada también con la colaboración, entre otras entidades, de las Embajadas de Polonia y de Francia en España, el Instituto Francés y el Instituto Polaco de Cultura. El Instituto Polaco de Cultura